Licenciada Marisol Columpio, especialista en qué, no lo sé muy bien Marisol, pero... ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Necesitaba verla, necesitaba verla. Yo también, bueno, si te lo querés aclarar, te lo voy a aclarar con todos los puntos. ¿En qué sentido? Soy especialista, soy psicopedagoga, licenciada en ciencias de la comunicación, acompañante terapéutico, también soy de la fotografía. No se dé vuelta, no se dé vuelta. Marisol, Marisol, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Cómo estás, Luchito? Bien, muy bien, me la extrañé la semana pasada que no anduve para acá. Sí, bueno, yo estuve, sí, el público me acompaña y todos los cámaras y televidentes, estuve de gira en Córdoba. No me digas, ¿de gira en qué sentido? Acá traje la ficha porque no me quieren pagar el bolo. ¿Lo tenés a la ficha ahí o te lo...? Para que vean que estuve trabajando. Ahí está, mirá, Divantur. Bueno, estuve lo que se llama Marisol Divantur, estuve a las 23 horas, estuve en Río Ceballos, un show, toda la gente parada de pie. No me digas que fue a Baquete. No, fui ahí al Dique La Quebrada, ahí dice Marisol y los sultanes del diván. Ay, qué divertido que fue, eso fue muy lindo. Y después le tocó algo mal. Después a las 23 estuve en Belville con Marisol y los cinco ladrillos, que hemos cantado unos cuartetos. Todos son consultas del diván, ¿eh? Ah, mire usted, mire usted, qué novedad. Digamos, todos los pacientes me cuentan su problema y yo hago temas musicales. Balada triste de Tompeta, me lo contó el señor Terrada, el paciente que yo... Ah, 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 porque tenía constipaciones. Ah, ok. Chicos, todos vamos al baño y cagamos. Sí, no, no, Marisol, pero hay cosas que todos hacemos, pero no por eso hay que decirlo en televisión. Bueno, también estuve en Festival de Doma, Gran Danés, y a las 3 de la mañana estuve en la ciudad de Córdoba, Capital, haciendo el lechón a la ginebra, mejora la recuperación cardíaca. Eso no tiene nada que ver, no es muy creíble, Marisol, esa parte. Pero estoy con este rubro nuevo de giras y conociendo a la gente. ¿Me ve diferente? Adelgacé 200 gramos. No, la verdad es que no se le nota. No, porque lo adelgacé acá. No, bueno, no me muestre de dónde hace falta, Marisol. Le quiero hacer una pregunta sobre la gira, para ver si podemos tener, digamos, pajas blancas, sal, si puede, agua de oro. Agua de oro, estuve en la granja, a Cochina, a Nizacate. Perfecto. Qué linda la gente del interior. Sí. Qué lindos los cordobeses. Le gustan los cordobeses. Bueno, usted tuvo fantasías y tuvo, de hecho, situaciones con un dogma. Voy a decir, el traste del cordobés es imparable. ¿Tendrá que ver con los caballos, dícete? Con todo, con todo sentido. Con las monturas. No empecemos. Bueno, ok. Lo dejo con vos ahí. Bueno, hoy vamos con un tema, vamos a cambiar, porque yo no soy de hablar de mí en general. Parece que sí. Parece que no digo, pero... Ah, por favor. Te viniste como que estás en la secundaria hoy vestida. Porque tengo un mantelito puesto. El mantelito puesto. Ya está raro. Y Ruli, Ruli siempre. Hola, Ruli. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Te hiciste los dientes? No. Los tenés como muy blancos, puede ser. Ay, maldad. Tal vez me los cepillé, pero no. Es que Ruli, Ruli me vas a acordar, y con esto vamos al tema. Herma, ¿viste a los Playmobil, los chiquitos? Sí. Hay una sección que se llama El Bombero. Sí. El Bombero. Ahí, no se acuerda. Sí, todo, todo. Porque tiene una cara... Pero, ¿por qué? Me está salvando el día. Vos me salvás el día. Sí, bueno, nada, déjelo. Con tan poco, con tan poco. Le envío, por favor, Marisol, concentración respecto del informe y los temas que ha preparado. Bueno, como psicopedagoga y licenciada, vamos a ver un informe que nos preocupa muchísimo, que es los celos, Lucho. Los celos. Los celos de esa cosa del niño que se siente destronado. Claro, que de pronto era el mayor y tuvo un hermanito, por ejemplo. Sí, no es tan difícil lo que dije. No, se sabe lo que yo dije tampoco. Hizo como un periodismo rápido, no es fácil. ¿Por qué no vemos el informe? Veamos el informe. Sí, está bien, presente el informe, por favor. No está, es Lucho. Me parece muy bien. Vamos al informe, señor director. Si la cámara me acompaña, me voy a ir parando. En este momento voy a ir directo al informe, voy a esa cámara, vamos a la cámara. ¡Ay, me agarró un calambre! Vamos al informe. ¡Ay, me agarró un calambre! La vida se complica para los niños cuando les nace un hermanito. Los celos naturales que el lecho genera son conocidos como el síndrome del príncipe destronado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para que el pequeño se acostumbre al arribo de la nueva alegría de la casa? Estos son los consejos de Marisol Columpio. 1. Decirle que el nuevo hermanito va a heredar toda la vida la ropa medianamente destrozada que él deje de usar. 2. Remarcarle que a pesar de mandarlo a dormir a la cucha del perro por falta de espacio, papá y mamá lo siguen queriendo. 3. Como el nuevo hermanito nace con un pan debajo del brazo, regalarle de su parte un pebete de cebolla. 4. Evitar que el niño celoso anote al hermanito en el Registro Nacional de Adopciones o lo done junto a muñecos y otros peluches para una campaña de cáritas del Día del Niño. 5. Tratar de ilustrar su caso adaptando la cenicienta, pulgarcito o cualquier otra historia cruenta en la que aparezcan pujas entre hermanos o hermanastros y todos terminan en reformatorios o abandonados por sus padres. 5. Marisol Columpio. Terapeuta, psicóloga, plomería, recicla papel higiénico para hacer títeres de dedo. 6. Marisol Columpio. Terapeuta, psicóloga, plomería, recicla papel higiénico para hacer títeres de dedo. 8. Marisol Columpio. Terapeuta, psicóloga, plomería, recicla papel higiénico para hacer títeres de dedo. El informe quiero agradecer a todos lo que lo están haciendo porque yo mucho no estoy al tanto de nada. ¿En qué sentido lo dicen? En el sentido de que a mí me gusta, yo tengo como terapeutas que yo superviso y son los que arman todo el informe. Ah, mire usted. Y después nos juntamos en casa a 4 de la mañana con un gin tonic, unos quesitos de cabra, y le damos al chup y todo, y le damos, damos, y así hacemos los informes nosotros. Pero bueno. Es que me he traído algunas cosas aquí. Sí, porque la producción se está esforzando un montón. Y atraemos nuevos elementos. Esto es un test. Estoy viendo unos vasitos allí. Sí, es un test que por suerte es de tarde. Este programa, ¿cómo se llama? Todavía es temprano. No, todavía es temprano, Teté. Teté, ah, con Teté. Todos con Teté, parecería. Bueno, esto se está haciendo mucho en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. No me digas. Sí, y es un test para identificar el nivel de mentira que tiene, no mentira, de celos. Ya lo leí, lo leí, lo leí. Está trabajando con apuntadores, por lo que sea. ¿Alguien quiere sentarse conmigo acá al lado? No, no, está bien, está bien, tiene para adelante. Entonces, vamos a poner, el primero es un test, a ver, ¿de cuánto es usted celoso, Luchi? Y digo usted porque queda bien, porque para mí te diría, che, qué celos que sos, nada más. Y me va a hacer más preguntas. Entonces, le voy a hacer una pregunta, le voy a tener que poner el dedo, no lo ponga en otro lugar, en el vaso. No, no, está clarísimo, Marisol, seguimos. En Navidad, a usted le regalaban un paquetito de manón y a su hermano un muñeco articulado a control remoto. Usted, y esto, tan, 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 se ponía celoso, dedo. ¡Ay, qué expectativa! Dedo, aquí voy a mandar el dedo, entonces al primer vaso. A ver, depende de qué cosa. Si él sale en color rojo, no se ponía, se ponía celoso. A ver. Se ponía celoso, se ponía celoso, se ponía celoso el señor Lucho Gallo. Ok, puede ser, a ver si me pasaba eso de niño, digamos, sí. Era celoso, vamos con el segundo. Es un poco violento el... No, 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 no. Si sale colorado, rojo, verbellón, lo que sea, es porque se ponía celoso. Este es un test de Casper, por eso. ¿De Casper? De Casper, del... Casper, no. Casper, vale. Si un amiguito suyo venía a su casa a jugar y terminaba jugando más tiempo con su hermano que con usted, usted se ponía celoso, tan, 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 tan. Y ahora voy al segundo vaso. Al segundo vaso. Y tengo que meter el dedo. ¿Con ganas? ¡Ah! ¡Pedre, Marisol! A ver. ¡Ay, pero! ¡Es celoso! ¡Ay, pero! ¡Es el coro Kennedy! ¡Celoso! ¡Ay, qué lindo! El coro Kennedy no canta esas cosas. Este es un... Es de... Feliz Domingo estamos haciendo. Sí. Bueno, vamos con el tres. A ver. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos con el tercero. Vamos a ver si se pone celoso. Si Ruli Ruli, por ejemplo, yo le comento, antes del programa, tuve una charla íntima conmigo. No lo ponga todavía. Sí, no, ok. Una charla mío en los camarinos. ¿Usted se pone celoso? Tengo que probar. No, no lo ponga. No lo ponga. A ver, otra cosa. Si yo, por ejemplo, tengo una cita con Ruli Ruli al mediodía en el canal, saliendo acá en un bar, ¿usted se pondría... No, 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 no ponga. Todavía no lo ponga. Ok. Se ponga. Por ejemplo, si Ruli Ruli esta noche nos vamos a la Panamericana, por ejemplo. A un lugar... A lo que le queda al costado. A lo que le queda al costado. Usted se pondría a la colectora. Sí, guarda. A lo que se pondría celoso... ¿Tengo que probar? El tercero, sí. Vamos al tercero en este momento. Tómeme, señor director. Vamos a... Una puntita nada más. No, 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 Marisol, Marisol, no. A ver. A ver. No. Bueno, entonces, Ruli Ruli. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le va a decir? O sea, tengo libre, tengo la ruta libre, Ruli Ruli. Sí, igual... O que sea con la última cita. Pero no me consultó a mí usted. Ay, pero que hay que tener agenda electrónica. Tampoco estamos hablando de Brad Pitt, Ruli Ruli, ¿eh? Usted dijo que se parecía a quién, perdón. Para mí es a los Playmobil, viste, el conjunto de bomberos. Ah, no me digas. A ver, tenemos el bombero... A ver, tenemos el bombero... ¿Por qué el Playmobil? Ruli Ruli, digamos, en este momento. El bombero Ruli Ruli. Si usted es tan amable, señor director, le mostró... Bueno, mañana vengo, si quiere. Ahí está. Ahí está, viene. Ahí está. Es rulli, rulli. Es rulli, rulli. Ahora está muy bien. O sea, que se le dio todo. Sí, entonces se me dio todo. No sé si querés, almorzamos. No, pero no ahora, Marisol. Busca el momento más apropiado para eso. Pero estoy sola yo. Tengo un gato. Sí. Con el gato no puedo, pero no importa. Ya lo dijo Platón. ¿Qué dijo? Media vuelta y ¡pum! Terminó. Vamos al corte, ya volvemos. Que me está mirando, que vengan los bomberos. Esto es un incendio, que vengan los bomberos. Que me está quemando, que vengan los bomberos.